Ya sé que te hablan mal de mí Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigos y yo sé Ya sé que tu amor no lo merezco Que tu padre está molesto Y el mundo está contra mí Ya sé que hasta tu perro me ladra Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Estoy loco por tu amor No importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Estoy loco por tu amor Estoy loco por tu mirada Con esa que me mata Estoy loco por tu amor Con esa boca loca Esa que me levanta Estoy loco por tu amor Cañada de la cumbia Yo sé que te hablan más feliz Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigos y yo sé Que ya sé que tu amor no lo merezco Que tu padre está molesto Y el mundo está contra mí Ya sé que hasta tu perro me ladra Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Estoy loco por tu amor Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que estoy loco por tu amor Estoy loco por tu mirada Con esa que me mata Estoy loco por tu amor Con esa boca loca Esa que me levanta Estoy loco por tu amor Loco por tu mirada Con esa que me mata Estoy loco por tu mirada Con esa boca loca Esa que me levanta Estoy loco por tu amor Cañada de la cumbia